Hola que tal familia gamers, espero se encuentren muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno esta vez les voy a enseñar a comprar CPS con la aplicación de Paypal bueno lo primero que tenemos que hacer es obviamente tener una cuenta de Paypal si aún no tienes una cuenta de Paypal te voy a dejar un link en la descripción donde te explica a detalle como crear una cuenta de Paypal para eso tienes que tener un correo, una contraseña personal, también te va a pedir un número telefónico y una cuenta bancaria en caso que no tengas una cuenta bancaria te pueden transferir de otro Paypal te pueden transferir dinero para tener crédito y obviamente poder comprar CPS bueno una vez que ya tienes la cuenta Paypal lo que tenemos que hacer es irnos a la tienda de monedas y como pueden ver ahí tiene diferentes precios, obviamente la cierta cantidad que quieras de monedas te va a costar diferente precio bueno en esta ocasión voy a hacer una prueba con 400 CPS, le vamos a dar ahí y aquí te aparecen diferentes formas de pagar como lo es Paypal, saldo de Google Play, OXO, tarjeta de crédito o débito usar facturación Telcel, eso quiere decir bueno aquí en México hay una compañía de telefonía Telcel el cual pues bueno puede solicitar crédito para poder comprar CPS y obviamente ya tú después pagarlo bueno eso es en cuestión de México y así es en otro país a lo mejor les va a aparecer otro tipo de telefonía aquí es añadir Paypal, canjear código promocional, canjear tarjeta de regalo y comprar créditos de Google Play en OXO bueno en esta ocasión les voy a enseñar lo que es Paypal, ya les había hecho un video respecto a cómo comprar CPS con tarjetas de Google Play pero de igual forma si quieren un video a detalle de cómo comprar CPS de todas las formas que les pone Activision pues bueno déjenos saber con un hermoso like, una muy buena suscripción y así les voy a hacer un video a detalle de todas estas formas de comprar CPS bueno vamos a ver añadir Paypal, le damos ahí y aquí te va a pedir el correo que obviamente tú hiciste cuando creaste la cuenta de Paypal vamos a poner un ejemplo que te llamas Pepito, Pepito23, arroba gmail una vez que ya pones tu correo, le das permitir y te va a pedir tu número telefónico esto es como algo de seguridad que te lo permite Paypal para que obviamente tenga seguridad y le das permitir, obviamente pues bueno ahí no le puse porque esto es como nada más un ejemplo le pones tu número y le das permitir, una vez que ya le das permitir te va a arrojar así, te va a aparecer lo que es tu correo y le das comprar con un toque una vez que le das permiso comprar con un toque, te va a pedir ya sea que tengas seguridad con huella o obviamente una contraseña, le vas a dar aceptar y ahí te va a aparecer pago realizado correctamente y como pueden ver ahí ya se compraron los 420 CP que era lo que queremos y pues bueno solamente espero me hayas entendido de igual forma es algo muy fácil pero me lo han estado pidiendo por eso desde que subo este video y bueno mi gente hermosa ya estamos aquí con lo que es el sorteo recuerden que hace unos días metimos un nuevo video respecto al nuevo lote carroñero freebrack el cual tenías que dejar en los comentarios hashtag Kevin el crack recuerden que en cada video metemos diferente dinámica para que no vayan a cometer el mismo error de siempre estar publicando el mismo hashtag y poder participar correctamente recuerden que estamos metiendo diferentes dinámicas y pues bueno para que vayan a participar en este caso se cargaron 312 comentarios y vamos a ver quien es el suerte de que se vaya a dar este hermoso lote vamos a sacar el ganador siempre y cuando recuerden poner bien el hashtag si no se va a sacar otro ganador vamos a elegir el ganador el ganador es Jayner Castillo que buen video hashtag Kevin el crack pues bueno que se reporte en instagram para poderle dar su premio personalmente y recordarles que en este video también hay sorteo para las personas que dejen en los comentarios hashtag Kevin Gamer pues bueno solamente participar dejar bien el comentario y ya estarán participando aprovechando el video quiero mandarles saludos especiales a Víctor Gamer, Johan y Carlos Terror si quieres un saludo especial solamente te pido que te suscribas y dejes un buen comentario y pues bueno recordarles que estamos metiendo muy buenos sorteos para las personas que estén ahí al pendiente sin más que decir nos vemos en otro video bye bye at y y y y y y y